Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que os haya gustado bastante bien Vamos a montar el avance del capítulo número ya 9 de nuestro querido Yano Simp Que últimamente está resimpeando bastante, pero bueno A ver, nuestro querido Wataru en el capítulo número 8, la verdad, con el nuevo personaje Se le ha rifado bastante, o sea, se le ha rifado bastante Nada mal, la verdad, nada mal Como sabéis, este Wataru está trabajando en la biblioteca a tiempo parcial y tal A mientras, ¿sabes? Pues le habían dicho que iba a tener una nueva persona que iba a tener que gestionar No me acuerdo, me se me ha olvidado, pero es la chiquitita la que está en su clase Lo cual, pues obviamente Wataru está en plan de, hostia, pero esta pibada no habla mucho y nada No, bastante la mierda No me acuerdo Mina, es que no era difícil, coño, era Mina En el caso, después del incidente de la Fuka, pues viene Mina y tal, le empieza a enseñar Pero Mina obviamente está súper mega, ultra timidísima, pero el tencho la contrata porque obviamente es de sus clientas Habituales y al viejito le encanta que venga porque hablan de libros y tal y a su esposo también le encanta Pero claro, una cosa es como cliente y otra cosa es como trabajador A lo cual Mina, pues vemos que le cuesta un montón, súper tímida, le cuesta Así que nada, Wataru pues al final acaba echando sin querer la bronca Sin querer, pues pobrecita Sin querer le echó la bronca ahí Y claro, el tencho dice que me iba a sudar Pero claro, se dejó Wataru al tencho y cagamos un poquito Así que, pobre, pobre, pobre Mina la verdad Que encima que no tenía el pelo no sé qué emo Porque no le dejaban, se tenía que ver la cara Y la mujer de la mujer librea le dice Te vas a cortar ese pelo, ese pelo hay que cortarlo Y tú en plan de no, 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 no Ponte, ponte pases, ponte pases para el cabello En fin Se lo acaba poniendo De hecho, la hemos hecho aquí la zona de Mina Pero bueno, que básicamente parecía Bueno, de hecho Mina le acaba contando los problemas que tiene Con Watar, que tiene a Watar Se acaba contando lo de que su padre, lo de su hermano Que no sé qué, que él siempre estaba con él Leían, porque le viene ese gusto a los libros y tal Pues aquí se acaba explicando básicamente todo Y... Tócate los huevos Parece ser que tenemos a Mina Norteña Sí, señores, tenemos a Mina Norteña aquí Porque básicamente decía que le gusta actuar a su hermano y tal Pero luego un día dice que volvió de clase a casa Y encontró unos zapatos de saber quién era esa chica y tal Y va corriendo, va corriendo Se queda su atención y ven quizá Y dije por un momento, hostia No me digas que la has pillado cochando La hermana la has pillado cochando Oye, cuidado, eh No, no estaba cochando Pero estaba besándose con su novia Con lo cual, personalmente La pobre chiquilla quedó traumada En plan de nooo, pero bueno Watar no tiene nada que hacer De hecho Wataru acaba diciendo antes de echar Después, esto se lo cuento Después de haberle echado la bronca Pero antes probablemente había contactado con Que me habían metido en el grupo No sé por qué Este... Nuestra querida Rei Grande Rei Perfecto Tienes el anime en pie Y con Aika Así que nada Vemos que están hablando Rei, Kei y Aika Están hablando Están hablando hasta que entra Wataru Y pues claro Se quito la cámara y tal Vaya, no se le hagas Así que nada Wataru empieza a explicar el motivo Y todo lo que ha sucedido Y tal Dice que está cansada No sé qué Y qué es lo que ha sucedido Con una chica y tal Y en fin El pie, consejo a las chicas Y nada Kei se hace la de Se hizo La del La del venezolano Se hizo Me voy No existo No existo No existo Este esqueleto Se fue diciendo Ah, tengo que ir a comer Ah, lo siento Lo siento Chao, chao Y claro Deja a Aika Y a Wataru A lo cual pues aquí Wataru acaba Bueno, aprovecha los dos Para hablar Grande Kei Empiezan a hablar ahí Que tal todo Las vacaciones Y tal Que por qué no tienen Activa la cámara Y dice Es que había salido De la ducha recién Mentirosa Te estabas flotando Pedazo de patas Que le habían puesto En primer plano Los creadores No nos engañes Aika, eh Que hayas salido Recién de la ducha Sí, hombre Estaba echando crema En las patas Que en primer plano Le habían puesto las patas Pero bueno Que al final Acaba diciendo Cómo solucionar el problema Y tal Y se le agradece Y poca cosa más Y nada Hay que como en plan De molesta Pero claro A ver Chica Le va a decir algo Y le cuelga A ver El problema es que tú Estás sin la cámara Muchacha Obviamente Que no está con la cámara Y lo otro no Pues obviamente Pues pasará Bien hecho Guataru Bien hecho Se enfada Cuando es su culpa Pero bueno Así que nada Luego al día siguiente Regresa Como digo Mina Y le explica A su norteño Y poca cosa más La verdad Que acabo descubriendo Que la hermana de Mina El hermano de Mina Es el presidente Bueno el presidente El consejo Que está en el consejo De El consejo moral Donde está nuestra querida Rinchan Fíjate tú Justo el único hombre Que está Y justo es él Así que nada Eso fue el capítulo Nada más Nos presentó a Mina Como otra Como personaje La verdad Mina es una hijita Que hay que proteger La verdad Pero bueno Así que venga Vamos con el capítulo Número 9 A ver que nos trae Porque la cosa Está interesante Muy interesante La verdad Vale El capítulo número 9 Se llama Café Leche alrededor De las 8 2 Wataru Descubre Porque Lina ¿Lina? Sí Quiere seguir Trabajando Tiempo parcial Vale Bueno a ver Lo descubrimos Nos lo cuenta En el capítulo anterior Lo que pasa es que aquí Lo expandirá un poco más seguro Vale Pues A la pequeña Mina Hay que protegerla Y si me caigan las imágenes Mejor todavía Cuando quieras Tweetar Digo X Cuando quieras Hijo de puta La recarga Es justo carra Que cabrón A ver Vamos a empezar Aquí a Mina Feliz Está feliz de la vida Luego aquí Mina Un poquito nerviosa Con Wataru Que por cierto Le ayudó bastante Cuando ya se tomó Ense las cosas Bueno a ver Le ayudó también Cuando estaba Meio tímida al principio Pero aquí más aún Esta segunda vez Cuando se ha esforzado Le ayudó bastante Luego ¡Ay Dios! ¡No! ¡Viene la universitaria! Ah no Espérate que es secundaria Que me toro Un momento Vale Aquí vamos aquí a Fuka Perfecto Muy bien Nos viene a la Fuka ahora Bueno Mira Se me ha pelado las dos Ahora faltaría que aparezca Laika Y ya está Se lía padre Bueno Fuka vuelve a recuperar A su hombre Porque obviamente Después de que le haya dicho De que sigue la mala otra Pero que no se esfuerza Pero que no espera nada Vamos mal ¡Nesan! Hombre Aparece la hermanita Ya de nuevo ¿Qué pasa? Imagino que le preguntará De nuevo Lo de si quiere Meterse Como presidente Y tal Segurísimo Segurísimo Que es por eso La hermana Aparece de nuevo Para preguntarle de nuevo Me da a mí la sensación Al menos No sé Veremos A ver Que nuestro capítulo Si que vale Disfrutó el avance Ahora lo comentamos Y Ahora lo traducimos A ver Que nos comentan Para el capítulo del lunes Y ¡Suscríbete al canal! 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 Y con caramelo de panda, por favor. Así que nada más, de aquí lo dejo, y a ver que nos trae para el capítulo bien Watar defendiendo a la Loli, es que es un hombre. En fin, se viene a la grande, la pobre Saiyu, y anda más intrigada y preocupada que Natsukawa, en fin. Pues veremos que nos trae para el capítulo nada más, de aquí lo dejo y nos vemos, vale. Hasta la próxima, Sims de Aika. ¡Suscríbete al canal!